de sandman el hombre de arena vamos a cargar y vamos a pelear de vuelta con los sandman hijo de puta, es cierto que era, ah, la me cago en la mano toma, toma, ay me cago en la mano, toma lo importante es que vos llegues a uno tomo un intercambio de golpes, épico, toma, gane yo ah, gané el sueño, toma, duerme puto, toma te das sueño no zorra, duerme, duerme puto bien, que bien hecho que está el efecto, bueno, para la tipo de animaciones que se esperan se durmió como me impla la pancita, a rasgarle la pancita sofi sandman sigue vivo, así que él puede arreglar esto, eso espero has puesto a sandman a dormir, no, lo maté, está pretendiendo su muerte, pero se le escapan los gases, no te jode preguntas que hacen la gente, no podía matarlo tuve que soportar tanto por los humanos, él solo quería dormir ves, eso es más razonable pero, ¿ahora qué, sofi? ¿quién sabe cuánto tiempo dormirá? ha estado despierto durante siglos regresarás todo tu mundo, sofi no nunca cambiará si yo regresara solo estaría agonizando cada noche, hasta otra vez me gusta este final porque piensa más razonablemente no, no quiero volver allí, papá ahan, regan, los odio no quiero volver a verlos nunca más no, el papá es un poco egoísta porque el hecho es que el padre se está partiendo el lomo para que ella tenga sus cosas y vaya a su instituto entonces, ¿qué es lo que quieres? a ti, se le tira encima y le come la boca ¿ves? eso, ya estáis ya estáis me quedaré aquí estaré siempre contigo toma, ahí el shippeo es intensivo no soy David, ya sabes pero puedo hacer lo que tú quieras, morena bueno, pelirroja no me importa porque incluso si volviera si volviera David ah, está con la otra venga, dale la otra no serás capaz de seguir siendo humana si vives aquí ¿estás de acuerdo con eso también? ni siquiera quiero ser humana pobrecita ahora odias a los humanos ¿qué se siente odiarte a ti mismo? estoy segura que Sandman estaría triste si te oyera me la soba no llores ahora, Sophie te dejaré vivir aquí van a ser bebés hoy, mañana y pasado morirás pronto pero puede que sea mejor que a tener que soportar cosas malas ah ¿por qué morirá pronto? tú te quedarás conmigo, ¿cierto? no puedo irme lo haré si te duermes pero no puedes hacerlo ah, morirá porque no ya como no puede dormir es triste que tenga que terminar así pero tú pero si tú lo deseas tengo que complacerte eso es muy sexual y eso viene bien adiós Sophie ya está oh, eh, la la chica esta yo me muevo por si acaso no vaya a ser que está cantando espera caballo tramposo joder, cállense estaba metiéndome en mi canción ¿qué les pasa ahora? ese caballo llenó mi cama de excrementos de Terrabbit apeste indescriptiblemente ese jodido qué apestoso aléjate aléjate no quiero tener ese olor qué borde la sirena, eh bien bien dientesina ha dejado de perseguirme hijoputa la cara que tenía creo que a partir de ahora lo llamaré la de las cacas es un capo el unicornio este y las aves lo atraviesan por cierto eh, es lolo, ¿qué haces ahí fuera? ah, es cierto no tiene forma él eh, eh unicornio ¿has vuelto a tus viejas bromas? bueno, ya sabes ¿de qué otra forma puedo pasar el rato? todos los humanos están durmiendo así que no tengo trabajo muy bien hora de bromear a Zatman además últimamente parece estar muy aburrido apuesto que no se le apuesto que no se la espera ¿no crees que deberías olvidarlo? no es fácil entrar al tronco ¿qué dices? hoy entraré a esa casa a esa rara casota sin ningún problema nos vemos lolo, bye hasta luego moreno ay, nunca cambian bueno, parece que se está divirtiendo las otras siempre parecen encontrar el placer ¿acaso tú no piensas lo mismo? Sophie oh, se volvió uno de estos ah, mirá se volvió una de estas haditas final malo 3 dulce corazón invisible ah, wow eso no lo sabía bueno, está el final malo 1 y final malo 2 el final malo 2 y 3 el final malo 1 se obtiene dándole el rubí al caballo al unicornio y matando a Sandman y el final bueno se obtiene dándole el rubí al caballo bueno, yo digo caballo pero es unicornio ya saben al unicornio y dejando vivir a Sandman haciéndolo dormir así que esos finales los vamos a ver después nada que decir gente se cuidan bye bye